Buenas, en este vídeo comentamos errores típicos cuando modelamos con mallas y cómo solucionarlos. Concretamente, nos interesan los elementos dobles, elementos aislados y caras de espaldas al observador. Mucho de esto lo hemos mencionado en otros vídeos, simplemente lo reunimos aquí. Geometría doble. Cuando comenzamos modelando, a veces hacemos una extrusión y la cancelamos. Sin querer, se queda un duplicado de lo destruido. También puede ocurrirnos que hagamos un duplicado de algo y lo olvidemos. Queda en principio invisible, situado sobre la geometría original. Por ejemplo, partiendo del fichero por defecto, entramos en modo edición. Activamos selección por caras y seleccionamos la cara superior. Si pulsamos E y movemos el ratón, la cara se destruye creando geometría intermedia. Si me lo pienso mejor y pulso escape, se cancela el movimiento, pero la extrusión existe. Si me pongo en modo sólido, veo unos puntitos en mitad de las aristas. Esas son caras que están colapsadas. Pueden dar problemas en muchos contextos. Se podría solucionar simplemente aquí dando a control Z, pero puede que no me haya dado cuenta a tiempo y lo descubra más tarde. Una medida útil para solucionar esto es seleccionar toda la malla y o bien en el panel de herramientas, primera pestaña, bajo Remove, pulsar el botón Remove Doubles. No lo hago. O bien pulsar la tecla W y elegir esa opción Remove Doubles. En la cabecera de la ventana de información me indica si elimina algo. Lo hago. Cuatro vértices en este caso. Hay que tener cuidado, pues puede que queramos que determinados vértices estén en el mismo sitio que otros, aunque estén desconectados. Por ejemplo, para hacer una tapa o dos elementos separados que encajen perfectamente. El Remove Doubles en este caso pegaría las partes y no es lo que quiero. Limpieza de geometría. Otras opciones de limpieza se encuentran en el menú Mesh, submenú, Cleanup, siempre en modo edición. Por ejemplo, puede ocurrirme que me deje olvidados vértices o aristas sueltas, sin caras a las que pertenezcan. Voy a crear una arista suelta. Activo Selección por Aristas. Selecciono una arista y la duplico, mayúsculas más D. La aparto moviendo el ratón y confirmo. Esta arista puede pasar desapercibida, sobre todo si queda dentro de la geometría. Lo que tengo que hacer es seleccionar todo y luego ir al menú Mesh, Cleanup, Delete, Luz, Borrar lo suelto. Veo arriba que he eliminado dos vértices y una arista. Hay otras opciones de limpieza que pueden venir bien. Degenerate Dissolve, unir caras sin superficie y aristas sin longitud al resto. Limited Dissolve, unir vértices y aristas que tengan menos de un determinado ángulo con el resto. Split Non-Planar Faces, dividir las caras que tengan vértices que no formen un plano, dividirlas en caras planas. Split Concav Faces, que convierte todas las caras en convexas. Fill Holes, rellenar agujeros, etc. En general, suele ser interesante no tener caras con enhelados, llamadas en-gons. Se suele modelar con cuadriláteros y se suele mandar al hardware en forma de triángulos. Caras de espaldas al observador Hemos comentado que el motor de juegos Blender Game no dibuje las caras de espaldas al observador. Esto ahorra en los objetos cerrados, pues en media se manda la mitad de información a la tarjeta gráfica. Este tema ya lo hemos comentado, pero insistimos por su importancia. Lo que sucede es que a veces modelando, aunque nuestro objeto esté cerrado, podemos por error dejar caras de espaldas al observador. En modo sólido se ven un poco más oscuras, pero a veces no es fácil detectarlo. Si por ejemplo quisiéramos que esta caja no tuviera tapa, me pongo en modo de selección por caras, selecciono la cara superior y la elimino, X Faces y Confirmar, cambio al motor de juegos, salgo a modo objeto, me acuerdo de poner modo texturado, que es el que funciona para sombreado GLSL, y al lanzarlo con P, no veo las caras de detrás. Como sabemos, esto no ocurre si hacemos rendering con Blender Render o Cycles Render. Esto solo nos afecta cuando modelemos para un juego. Escape. Ver errores en ventana de vista 3D Para ser consciente de qué caras están de espaldas, puedo activar que la vista 3D no las pinte, no las represente. Abro el panel de propiedades, tecla N, y voy a la pestaña Shading y activo Backface Cooling. Esto me representa en modo alambre estas caras de detrás que están de espaldas a la cámara. Puede servirme para detectarlas a priori. Lo desactivo por ahora. Como hemos visto, podemos hacer que las caras de espaldas se vean en el Game Engine. Luego lo recordamos. Sin embargo, en ese caso quedaría una caja muy fina como de papel. Si quisiera hacer que la pared de la caja tuviera un grosor, hay una forma muy fácil de hacerlo. Entro en modo edición y selecciono todo. Pulso mayúsculas más D para que se haga una copia y luego el botón derecho del ratón o escape para que quede en el mismo sitio. Ahora pulso Alt más S, que es una forma de escalar en dirección de las normales de las caras. Muevo el ratón hacia adentro para hacer un poco más pequeña la copia, que será el interior de la caja. Confirmo. Ahora tengo que crear las caras del borde. Lo puedo hacer de varias formas. Una opción es entrar en modo de selección de aristas, seleccionar una arista del exterior, botón derecho del ratón, y añadir a la selección la arista enfrentada del borde interior, mayúsculas más botón derecho. Luego pulsamos F y se crea una cara. Voy repitiendo la operación. Selecciono una arista exterior, añado una interior y pulso F. Repito la operación para las cuatro parejas de aristas del borde. Cuando completo el contorno del borde, activo otra vez que el visor 3D, como el Game Engine, haga descarte de caras de espaldas, para ver las que están mal. Para solucionar el problema de caras mal orientadas, hay que recalcular las normales de la superficie. La forma habitual es seleccionar todo y luego ir a la pestaña Shading UV del panel de herramientas y pulsar bajo la sección normal el botón Recalculate. No lo hago. Esto equivale a pulsar en la ventana 3D la combinación de teclas Control más N. Lo hago. Si este procedimiento no funciona, activo Selección por caras y voy seleccionando las caras que están incorrectamente de espaldas al observador. Luego pulso el botón Flip Normals para darles la vuelta. En este caso no me ha hecho falta, pero puede que en otro sí. Desactivar descarte de caras de espaldas al observador. Ahora voy a eliminar las caras interiores para recordar cómo serían visibles las caras exteriores por los dos lados, como si fuera una caja muy fina. Giro la vista y selecciono la base interior. Pulso Control y la tecla más del teclado numérico que sirve para aumentar la selección actual con los elementos contiguos. Lo hago otra vez y así selecciono todo el interior. Lo borro con X eligiendo Faces. La forma de hacer que las caras se vean por su lado interior y exterior es tocando las propiedades del material. Teniendo el motor de juego seleccionado, voy a la pestaña Material de la ventana de propiedades. Busco un panel llamado Gain Settings y desactivo Backface Cooling. Ahora ya se ve el interior de las caras para esta caja y todas las mallas de este material, tanto en la ventana de vista 3D como si lanzo el Gain Engine. Espero que haya servido. Gracias.